Apareciste como un sueño Una tarde de diciembre Cuando me miraste fijamente Y me ilusionaste de repente Fue amor a primera vista Nos enamoramos locamente No sé cuánto tiempo yo esperé Y de tu amor yo disfrutaré Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Y no solamente tú Puedes amarme Como yo siempre lo soñé Porque ya eres para mí Qué maravillosa Es mi vida Desde quien que te conocí Y ya me estres en el camino Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh No sé cuánto tiempo yo esperé Para disfrutar de tu amor Y ahora que te tengo junto a mí No te voy a dejar ir No me importa nada más Solo tú eres para mí Solo tú eres para mí Tú eres mi encantón No te voy a dejar ir Y no solamente tú Y no solamente tú Puedes amarme Como yo siempre lo soñé Porque ya eres para mí Qué maravillosa Es mi vida Desde el día en que te conocí Ella es mi estrella en el camino Es que me tienes como loca Imaginando toda hora Esperando todo el weekend por ti Ya quiero tenerte conmigo Quiero verte que mañana Todavía haciendas esto por mí Ya te tenía ayer Y ya quería Volverte a ver Para que sigamos Esto que ya empezó Uh, uh, uh Es que ya tengo a mi dream boy Y no lo dejo solito Oh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Una vibra aligator Y solamente tú Yeah, yeah Puedes amarme Como yo siempre lo soñé Porque ya eres para mí Qué maravillosa Es mi vida Desde el día en que te conocí Ella es mi estrella en el camino